Muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Alejandro Lionel Giampaoli, locutor nacional, egresado del Instituto 8, adscrito a Alicer, aquí en La Plata. Logré hacer la carrera en tres años y tres meses, aproximadamente, con mucha dedicación, de entre ocho y doce horas diarias, a veces más, entre cursadas, preparación de trabajos prácticos, parciales, finales, todo lo que sea referido a la carrera, por supuesto. En el ingreso me analizaron la voz, el modo de hablar, la dicción, la cultura general, claramente, un examen de ingreso y actitudes comunicacionales. El grupo que conformamos, desde el ingreso y posteriormente ya encoderando la carrera, era integrado por mucha gente adulta, queriendo ampliar cada uno de nosotros sus competencias. Un caso similar al mío fue el de mi querida compañera y amiga, recibida por supuesto Susana Suárez. La producción tiene salida laboral con áreas muy representativas, por ejemplo, presentación de eventos o actos públicos, voces institucionales, puede ser de radio, como de televisión, ceremonial y protocolo en entes gubernamentales, doblajes, producción de programas de radio y TV, por supuesto, y realización, entre otras cosas, de spots publicitarios. No hay que dejar de destacar también lectura de cuentos, poemas, que pueden ser difundidos en redes o a través de los canales de YouTube de cada uno de nosotros, como entretenimiento o fines didácticos. Y muchas, pero muchas otras opciones que nos brinda esta carrera hermosa, que es ser profesionales de la voz. Siento que mejoré bastante en el modo de hablar en público, frente a una cámara o un micrófono. Y si bien mi zona de confort fue siempre referido al deporte y al fútbol en particular, dicho sea de paso, conduzco un programa llamado Sentimiento Independiente, desde el jueves 10 de noviembre de 2016, en radio, y esto nace como vocación tres años antes de encargar la carreta. También decirles que se fueron abriendo propuestas que dieron otra perspectiva y me impulsaron a ir siempre por más. Estoy desde hace seis meses en un proyecto hermoso llamado Sintonía Deportiva en Sociedad, sea en producción como de conducción, con Ariel Ernesto Córdoba. Él, aparte de ser locutor recibido conmigo en el mismo tiempo, es periodista deportivo. Y vamos los lunes, miércoles y viernes, de 4 a 6 de la tarde, por Radio Universo, FM 97.5. Debo resaltar también que desde hace cuatro meses a esta parte, conduzco y produzco en coparticipación a María Graciela Álvarez, un programa de Tarot, que también se emite en el mismo horario, de 16 a 18, pero los martes, por Radio Altavoz en este caso, como es el caso para la redundancia del programa partidario de Independiente, como lo es Sentimiento Independiente, ¿no? Ya mencioné. Y esto sí que me puso a prueba. El programa de Tarot me puso en un desafío bastante comprometedor, comprometedor, si se quiere llamar de alguna manera, o de alto riesgo, porque es un mundo lleno de emociones y es todo por descubrir. Yo creo fervientemente en la cuestión médium, en la clarividencia y en estas cosas. Y la verdad que cuando fui invocado por esta señora a realizar este proyecto nuevo, no dudé en decirle que sí, que me interesaba. Bueno, recibirme fue una satisfacción enorme en lo personal y quiero recomendar esta carrera hermosa, como es la locución, quiero ponerme en primer plano, para que indaguen básicamente matices de voz y modos de comunicar. porque en la vida no se trata solamente de que somos como estamos formados, sino del decir y cómo lo decimos. Espero que les guste. Gracias, María B., por permitirme dar la versión de mí mismo. Espero que pueda ser complementario para todos aquellos alumnos por iniciar esta hermosa carrera y a aquellas personas que no se le animan a realizar cuestiones vinculadas con la comunicación y que a partir de la locución puedan lograr. Un saludo especial. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Un saludo especial.